Saludos muchachos, vamos a llegar un ratillo. Vamos a hablar hoy un poquillo sobre los carnavales, por decirlo de alguna manera. Si nos damos cuenta, por ejemplo, hoy en día, la parafernalia de lo que hay que preparar y de lo que se necesita mucho para preparar de todos los carnavales, bueno, ha llegado a la cúspide, por ejemplo, carnavales como los de Río de Janeiro, digamos en Brasil, o aquí en Tenerife, unos parecidos aquí en España, en las islas de las Canarias. Luego tenemos carnavales, pues bueno, como esos de Uruguay en Montevideo, me parece que duran más de 40 días los carnavales, o sea, ahí tienen una gracia para las fiestas, daros cuenta que es de los pocos países que tienen, bueno, de alguna forma legalizada la marihuana, y bueno, ya sabéis, tenéis el carnaval más largo del mundo, primo. Un saludo para Uruguay. Muchos amigos de distintos países de las Américas, un abrazo a todas las Américas, me dicen que si alguna vez me paso por allí, que les dé un toque, tal. Bueno, hoy en día, salvo a Uruguay, en muchos países sería, como me reconocieran, sería puesto en busca y captura, muchachos, así que si alguna vez voy o tengo la oportunidad de ir a algún sitio, será a Uruguay o parecido, aunque bueno, sabéis que se está removiendo mucho, a muchos niveles, todo esto de, digamos, de la legalización de alguna forma de la marihuana en todo el mundo. Pero bueno, eso es tema de otro día. Ya digo que todo esto de los carnavales, bueno, lo podemos ver que arranca desde, bueno, cuando los sumerios, los antiguos egipcios y demás. Pero podemos ver que en esta historia más reciente, por decirlo de alguna manera, en esta historia, por ejemplo, en los albores de, digamos, del imperio romano y demás, antes de la edad de Cristo, incluso, pues de esa época en la que esos juegos, esas agrupaciones, esas congregaciones, esos aquelarres, que pertenecían a esas fiestas paganas, pero oficiales, fiestas que no tenían nada de prohibición, hasta, bueno, quizá un poquito después, después, cuando ya la iglesia católica, por decirlo de alguna manera, empezó a hacer una separación bien diferenciada de lo que era divino y de lo que era pagano. Y las consecuencias que tenía, eso, seguir a lo divino o seguir a lo pagano. Seguir a lo divino es estar de acuerdo con ellos y seguir todo lo que ellos te dicen. Y seguir a lo pagano, pues, significa ser eso, una bruja, un diablo y similares, que era lo que se hizo con, bueno, esas, ya digo, esos aquelarres. En realidad, esos aquelarres eran, eso, grandes fiestas en las que la desinhibición de, a todos los niveles, por parte de todos los integrantes, aunque, bueno, muchas de estas asociaciones, por decirlo de alguna manera, eran casi exclusivamente compuestas por mujeres, pero también por hombres. Y ya digo, la desinhibición a todos los niveles era muy grande. A nivel del sexo era, bueno, grandes, gigantescas orgías, por decirlo de alguna manera. Eso, la desinhibición a la hora de tomar alcohol, a la hora de tomar drogas. O sea, era una fiesta, por todo lo alto, por decirlo de alguna manera. Esas fiestas paganas eran las que se prohibieron, ya digo, poco después. Y son las que, bueno, lo poco que queda de aquello es, quizá, estos carnavales que conocemos hoy en día. En los que, si bien digo, como ya os he comentado antes, que hoy en día la parafernalia, grandes carrozas, grandes presupuestos para eso, para hacer que cada vez nos alejemos más de que esa fiesta lo que trata quizá es de recordarnos quizá una parte que llevamos dentro y de la que, bueno, aunque nos gustaría sacar del armario, como la marihuana, también es como otras cosas, otros temas de los que se han salido del armario. Pues quizá la solución, una de las soluciones está en salir del armario. Pues es un poco esto, muchachos. O sea, daros cuenta que ya lo que es la desinhibición ha desaparecido porque simplemente se trata, bueno, de bailar, vestidos con esto o con lo otro, ya lo que marca el estilo y la moda, lo que manda a ver si yo soy el que voy más reluciente. O sea, yo recuerdo, aunque por aquí en los pueblos todavía quedan, bueno, bastantes pinceladas y retales de todo ese mundo, los carnavales en los que, bueno, sí, la gente se vestía, sobre todo, una cosa era casi en todo señalada, era que casi todos los hombres se vestían de mujer y casi todas las mujeres de hombre. O sea, eso era una cosa... Y luego, pues eso, la mayoría con la cara tapada, con lo que fuera, con un trapo, con una máscara, con lo que fuera. Y eso, a patear las calles, diciendo las tonterías que no te atreves a decir durante el resto del año, haciendo las cosas que quizá con la cara descubierta y... eso, el resto del año no te atreves a hacer. Por eso, por esas rejas y esas cadenas que nos ponen unos u otros dirigentes, ya digo, políticos, religiosos o de lo que sea. Daros cuenta que, por ejemplo, hay mucha gente que quizá esa desinhibición, si la hacen, digamos, aunque no se pueda hacer de forma totalmente pública, por decirlo de alguna manera, sí que la hacen, digamos, como un sistema de vida, por decirlo de alguna manera. Daros cuenta, por ejemplo, cualquier nudista, cualquier persona nudista, quizá su carnaval es, eso, desinhibirse de verdad, o sea, quitarse totalmente toda la máscara que lleva, no solo cambiar de máscara. O sea, daros cuenta, si nos damos cuenta de todas estas historias, por ejemplo, en esta religión en la que, bueno, yo me he criado, me han criado, bueno, por decirlo de alguna manera, aunque poco tiene que ver mi forma de ver cualquier tipo de religión, con lo que me han enseñado, eso, por supuesto. Pero ya digo, daros cuenta que aquí vinieran, por decirlo de alguna manera, algunos seres de los que podemos llamar extraterrestres, y llegaran a la Tierra, bueno, sin llegar a la primera vez, y se pusieran a mirar y dijeran, bueno, aquí hay una cantidad inmensa de formas de vida, todas, eso, crecen, nacen, crecen y viven y mueren naturalmente, pero hay una forma de vida que, bueno, va vestida siempre con una máscara, porque somos la única especie que no puede sobrevivir en el clima normal, natural, con su genética natural. Quizás somos, eso, nosotros, otro tipo de vida incrustada en este mundo, a la cual nos ponen una máscara para que no veamos en realidad lo que llevamos dentro de verdad. Quizás eso que nos desinhibiría de todo. Todo, ya os digo que es muy peculiar, todo es una forma de ver todo el mundo de cualquier historieja, desde perspectivas distintas que nos hagan ver, que quizás, como siempre os digo, todo está relacionado. Hoy, yo qué sé, muchachos, la gente va contenta, ya os digo, con el traje que le han dicho que tenéis que ir todos así en la carroza, la gente va contenta y engañada, o sea, les han sacado, les han quitado su fiesta para ser, otra vez, otros meros espectadores de esa película o ese teatro, para simplemente verse como mucho, identificado con ese personaje que va bailando encima en la carroza. Quizás, eso, una forma de hacernos mitos. Quizás esa reina del carnaval, que todas las chicas, o bueno, todas, ya sabéis, muchas chicas quieren ser, o ese rey del carnaval también, que muchos chicos también quieren ser. Quizás ese momento de gloria para ellos merece todo el esfuerzo y todos los medios que se pueden conseguir. Quizás mientras que sigamos viviendo en este mundo con esta máscara, tanto nosotros, como la máscara que le estamos poniendo al mundo, a la naturaleza, a los sentimientos, a la consciencia, quizás mientras que sigamos en este mundo con esta máscara, pues ese, muchachos. Seguiremos vistiendo quizás aquel paraíso en el que íbamos desinhibidos de todo por este mismo sitio donde está el paraíso, pero eso, vestido de infierno. Y nosotros veremos la cara que nos queremos poner, muchachos. Si una u otra. Y ya hemos echado un ratillo, muchachos, que últimamente he hecho poco. Y eso que os digo siempre, muchachos, ya hemos echado un ratillo y que somos uno, que soy otro tú.